Muy buenas gente, ¿cómo estamos? Nuevo vídeo, otro vídeo de Nintendo Switch. Si no visteis el vídeo anterior, os recomiendo que lo hagáis antes de ver este, ya que me he comprado la Switch OLED otra vez en edición Mario. Está de aquí. Y aprovechando que me he comprado la Switch otra vez, ya que la vendí, la OLED que tenía blanca, he empezado a coleccionar juegos de Switch ahora en 2024. O sea, bastante tarde. O sea, hay gente que ya tiene estanterías llenas de juegos de Nintendo Switch que he ido coleccionando a lo largo de estos años, desde que salió la consola. Y yo, tonto de mí, pues fui vendiendo juegos, ¿vale? O sea, yo me compraba un juego, lo vendía o lo intercambiaba una vez me lo pasaba o no me interesaba. Y además era muy selecto con los juegos. Es decir, yo compraba los juegos que más me apetecía jugar. No compraba por comprar. Y bueno, pues al final me quedé con tres o cuatro jueguitos que tengo guardados. Y es a partir de ahora que quiero coleccionar Nintendo Switch, pero coleccionar para jugar. Quiero tener una selección de juegos que me gustan mucho, de sagas que me encantan, juegos que quiero jugar en el futuro varias veces, o juegos que me han gustado muchísimo y que los quiero tener, pues eso, como objeto de recuerdo de hostia. Ese día que jugué al Xenoblade Chronicles 2, que me marcó, porque estuve muy enganchado, me gustó la historia, los personajes, la jugabilidad. Y en el futuro, pues eso, poder volver a jugarlo, ¿no? ¿Vale? Quiero una selección de juegos, 30, 40, 50 juegos de Switch, donde me da igual lo raro que sea, me da igual si está precintado, me da igual si es de segunda mano, me da igual si la carátula está por detrás en portugués, en inglés, en francés o en chino. No, me da igual. Lo que quiero es tener una colección selecta de juegos que me gusten a mí, para conservarlos, tenerlos y, pues eso, jugar cuando me apetezca. Así que, bueno, vamos con todos los juegos que me he comprado, que se me ha ido la castaña. He estado dos semanas buscando juegos de Switch que me interesaban, los que más, diría. Ahora mismo hay algunos todavía que se me han escapado y que están muy caros, como el Octopath Traveler 1, por ejemplo, que está bastante caro, o sea, sobre los 40, 50 euros, cuando es un juego que ya tiene bastantes años y ha salido la segunda parte. Pero claro, como ya no se fabrica en físico, pues está complicado y la gente de segunda mano, pues, abusa, ¿no?, para revender y ganar un poco de dineritos. Y luego si vas a tiendas como Game, las carátulas las imprimen y están destrozadas, en fin, que no mola. Me he comprado todo esto, ¿eh? Atención que se me ha ido mucho la olla. No sé cuántos juegos serán. 12 juegos de Switch me he comprado en dos semanas, se me ha ido la castaña muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. No sé cómo mi mujer me aguanta, pero bueno, en fin, vamos con las adquisiciones antes de que se alargue más el vídeo. Primer juego, el Mario Strikers Battle League Football. Este juego se me escapó cuando salió, ya que era un momento que no me apetecía jugar a la Switch, pero siempre lo he tenido bajo el radar. Siempre he sido un fan de este juego de Mario en la GameCube. De hecho, yo la GameCube que tengo es el pack. O sea, cuando yo era pequeño me compraron la GameCube con este juego de GameCube, o sea, no este de Switch, sino el que había en GameCube en ese momento, un vicio brutal con los colegas en casa con dos mandos. Era, vamos, una locura. Me gustó muchísimo. Este lo compré de oferta y este sí que lo quiero jugar. Lo tengo presentado todavía porque me llegó literalmente hoy, esta mañana, porque lo pusieron a 29 euros de oferta en Amazon y este sí que lo jugaré, pero de momento como no voy a jugarlo, lo voy a dejar así y ya pues eso, le daré caña. Aunque le he ido que no es súper, súper bueno, pero bueno, con que esté... Vamos con otro juego. Live Alive. Que este juego sí que salió en otras plataformas como Play 5, pero no salió en físico, ¿vale? Solo salió en digital. Este todavía lo tengo precintado, lo compré en Game por 39 euros, nuevo. Y bueno, aquí ya se me abrió un poco el precinto, así que creo que será el siguiente juego que juegue después de acabarme los Xenoblade. Y bueno, JRPG creo que es un remake del original o algo así. No jugué nunca al original y no tengo mucho contexto, pero como la estética se parece mucho a Octopath, la verdad es que me llama bastante la atención, ¿vale? Y a mí los JRPGs me gustan mucho. Sé que esta es una saga mítica, pero bueno, a mí me pilló que no existía, creo. O sí, existía, pero era muy pequeño. Pues eso, Live Alive. Siguiendo con el JRPG de este estilo, Triangle Strategy. Este también lo tengo precintado porque, como digo, estos juegos los he ido comprando cuando los veía bien de precio. Este me costó 22 euros en Wallapop. La verdad es que bastante interesante. O sea, gráficamente se parece, como digo, a Octopath. Incluso el logo es similar. Y bueno, pues ya lo cataré. La gente dice que está muy bien, así que, bueno. Otro precintado. El Fire Emblem. Este es el Three Hopes. Creo que es un Musou este. La verdad es que quiero jugar todos los Fire Emblems. Son juegos que me gustan mucho. Me da igual si es Musou o el típico Fire Emblem de combate así por turnos, podríamos decir. Y bueno, pues el Three Hopes. Me hablaron muy bien de él. Quiero comprar también el Three Houses. Pero bueno, está más complicado. Ya lo compraré en cuanto lo vea así de oferta. Y nada, pues otro juego más. El Fire Emblem. Ahora ya con juegos desprecintados. Este lo compré de segunda mano. El Xenoblade Chronicles 3. Este es Pal España. Estoy intentando comprarlos para España, aunque me den igual las carátulas. Pero si están en español, mejor. O sea, si los veo bien de precio, mejor. Que es el que tengo metido ahora en la Switch que estoy jugando. O sea, es el juego principal que más me interesaba jugar ahora mismo. El Xenoblade Chronicles 3. Y estoy con ello. La verdad es que me está flipando. O sea, bestial. La historia me parece... Y los personajes y jugabilidad. Vamos, no hay palabras. Xenoblade Chronicles 2. Este es Pal España. Me costó mucho encontrarlo. Y lo encontré en un Zex de segunda mano. No es carátula empresa, por suerte. Y bueno, pues cuando lo vi dije... Para mí. Me costó cincuenta y pico euros. Cincuenta y cinco euros me costó. Y este juego lo tenía ya en digital. Pero lo quería tener en físico. Así que... No me pude resistir. Este cayó. Vamos con otro que me gusta muchísimo. Que es el Pokémon Let's Go Eevee. La verdad es que es una pasada. O sea, el Pokémon Let's Go Eevee y el Pikachu los jugué ya en su día. Pero es que necesitaba tenerlo otra vez y volver a jugarlo. Lo estoy jugando también, ¿vale? O sea, el Xenoblade y el Let's Go Eevee son los dos juegos que estoy jugando ahora. Y me parece... Buah. Una maravilla. Súper clásico. Es muy simple, ¿vale? Y es para niños. Está claro. O sea, no tiene ningún tipo de dificultad. Pero juegos que me recuerdan muchísimo en la infancia es este. O sea, es que es muy similar a los iniciales. Es un remake de los primeros Pokémon. Y está en los 151... En fin. Muchos recuerdos con Pokémon. Ya que Pokémon fue el primer juego que me compré. El Pokémon azul en la Game Boy. Y bueno, pues muchos feelings, la verdad. Otro Pokémon. El Diamante Brillante. Este me lo pasé. Pero lo vendí. O sea, lo compré y lo vendí. Así. Así soy. Y lo he vuelto a comprar porque estaba literalmente a 29 euros nuevo en Amazon. Como digo, se ven muchos juegos baratos de Switch últimamente. Nuevos. De oferta. Cada 2x3 ponen en Amazon. Es un buen momento para empezar a coleccionar, creo yo. Y por eso he empezado, de hecho. Porque entre la segunda mano y los nuevos... Es fácil hacer una colección, ¿vale? Me da miedo que en un futuro, en 5 años, esté complicado. Así que prefiero empezar ahora y ya tenerlo hecho. Otro juego difícil de encontrar. Astral Chain. Pal España, también. Este también lo compré de segunda mano. En el mismo sex que el Xenoblade Chronicles 2. Compré este. Con la carátula reversible. No sé... Impreso como hace Game. Juego de Platinum Games. Que le tengo muchas ganas de jugarlo. Y nada. Pues cuando pueda, le echaré el guante. Como veis, son juegos muy... Del mismo estilo. Como digo, yo quiero coleccionar juegos que me gustan, ¿vale? O que creo que me van a gustar. Por eso son JRPGs, RPGs... Algún juego así más diferente como el Mario Strikers. Pero bueno. Fijaros. O sea, Fire Emblem Engage. El siguiente. Este también es pal España. Este lo compré por Wallapop a una chica. Y bueno, pues... Y bueno, pues... La verdad es que... Pues eso. Quiero todos los Fire Emblem. Y me los quiero jugar. Me da igual si es Musou. Si es el clásico. Me da igual. La verdad es que los Fire Emblem siempre me han gustado mucho. Y vamos con los dos últimos ya. Bayonetta 3. El Bayonetta 3 este se lo compré a la misma chica que el Fire Emblem Engage. También es pal España con la carátula original. Está como nuevo. O sea, es flipante. Cuando lo vio mi mujer me dijo, pero en serio, es usado. O sea, es que está, vamos, reluciente. Bayonetta 3. La verdad es que me gustan mucho los Bayonetta. Me jugué al 2 en la Wii U. Soy de los que se compró la edición esa que venía con el libro. Y al 3 no lo había podido comprar hasta ahora. Así que me lo he pillado. 30 euros en Wallapop. Y jugaré en cuanto pueda. Y vamos con el último, precintadito. Voy a decir precintadiño, pero bueno. Quien lo pille, lo pillará. Dragon Quest Monsters. Aquí lo tenéis. Juego de Square Enix. Exclusivo de Switch. Es exclusivo de Switch y lo he comprado por eso. Porque si hubiese estado en Steam, lo hubiese comprado en Steam. El Live Alive lo quería comprar en Steam. Pero es que lo vi en el game y me dijo, hostia, me lo pillo. Y ya está. El Dragon Quest lo pillé en Amazon por 40 euros nuevo. Y es exclusivo de Switch. Por eso ha caído en Switch. De momento lo tengo precintado. Lo quiero jugar. Pero un colega me dijo que se va a agotar. Sobre todo para la España. Píllatelo en cuanto puedas. Y me lo he pillado por eso. Básicamente. Y nada. Estas son todas las adquisiciones. O sea, es una tela que flipas. O sea, me podría quedar jugando con esto dos años. Literalmente. Pero bueno, así la ha empezado la colección. Son 12 jueguitos. Os seguiré informando en próximos vídeos. Que conforme vaya comprando cosas. Las ediciones coleccionistas me dan igual. La verdad. También los juegos super raros. El indie de super rare, de limited run. Me da igual. O sea, si veo un juego que me interesa y lo veo a tiro. ¡Pum! Lo compro. Los Persona. Estoy detrás de ellos. Del Persona 5 Royal. El 4 y el 3. Pero está muy complicado. Y valen 80 euros cada uno. Entonces. De momento me voy a esperar. Así que nada. Hasta aquí el vídeo. Déjamelo en los comentarios vuestra opinión. Yo soy Never. Nos vemos en el siguiente. Un me gusta se agradece mucho. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!